¡Ay, Diosito! ¡Qué buena noticia, chicas! ¿Cuántas semanas tenemos hablando de Silvia Pasquel que si no había podido ir a la boda de Michelle? El accidente, por supuesto, luego de que no aparecía después del huracán que pasó por Acapulco. Habían sido muchos los momentos en los que habíamos dicho por favor, apárecete, pues ya reapareció en las redes sociales. Mejor que nunca, gracias a Dios, para dar la cara y actualizarnos sobre las cosas que le pasaron. Como recordarán, ella estaba en Turquía cuando tuvo un accidente bastante fuerte en el que terminó en el hospital desde la comodidad de su casa. Mira, aquí estamos viendo las imágenes de nuevo. Ella ya habló sobre este incidente y de cómo se sintió de no poder estar en la boda de su nieta Michelle Salas y también aprovechó para hablar de las cosas que le molestaron sobre todo de lo que dijo la prensa y aseguró que mucha, mucha maldad hubo en algunos comentarios para hablar de ella. Sobre todo, ¿se acuerdan que habían hablado de que estaba alcoholizada, luego de que se le había dado un paro cardíaco, luego de que se había perdido una parte del cuerpo? Muchísimas especulaciones. Cosas horribles. Pues aquí ella pone a todos en su lugar. Sí, fue una experiencia muy fuerte. Fue una experiencia muy difícil, sobre todo muy triste porque me impidió ir a la boda de mi nieta, que fue lo que más me dolió fue no poder estar con ella en ese momento tan importante. Pero pues sí, la verdad me di un santo madrax y pues eso fue lo que me impidió estar con mi nieta. Y además pues en la prensa se manejó la noticia con mucha maldad, pues desde que me cortaron los dedos de la mano, me cortaron una pierna, me dio un infarto al miocardio, me rompí la columna, me rompí las manos y bueno, se dijeron tantas mentiras. Sí duele que le digan a uno tantas cosas desagradables y que se expresen de uno con tanta negligencia. La verdad que nosotros aquí en el programa siempre dijimos que sabemos que ella es muy trabajadora, que ella de hecho no bebe, que le deseamos lo mejor siempre y que muchas cosas eran solo rumores y no nos gusta entrar en ese tipo de rumores, siempre le hemos deseado lo mejor y cuando estuvo aquí su hermana, también ella contó su verdad, así que nos alegramos mucho Silvia de que ya estés bien. Bueno y también que dice la situación, le pasa todo esto, se regresa a Ciudad de México con la tristeza de no poder haber estado en la boda de Michelle. Eso no te lo quita nadie, o sea no hay vuelta atrás ahí. No, es que no hay vuelta atrás y era algo que ella por supuesto quería y Michelle también porque se adoran esas dos. Y llega a México, se va a su casa de Acapulco y viene el huracán. Entonces enfrenta muchas situaciones muy difíciles. Le llovió sobrelojado a la silla. Sí, es muy triste. Me cuentan que vieron a Maribel Guardia apoyando pues a la mamá de su nieto, Esimelda, su nuera, en un evento, pero dicen que ella hizo una declaración que luego sorprendió a muchos. Vamos a ver de qué se trata. Aquí es que Maribel lo que dijo es que a la prensa al salir de este evento, de que su nietecito dice que ha desarrollado una situación en la que platica con las cenizas de su papá. Porque las cenizas de Julián están en el nicho, en un nichito que Maribel tiene ahí, en como una chimenea que ella tiene y ahí tiene las cenizas de Julián. Entonces dice que de repente él tiene algo que contarle a papá y va a las cenizas y le habla a su papá o está jugando con bichitos, con animalitos y no sé qué y le lleva los bichitos a papá, cosa que él hacía siempre cuando Julián estaba en casa o en el estudio de la casa que ellos tienen. Entonces él está haciendo las mismas situaciones, busca a papá de alguna manera y sabe que papá está ahí. Pero que la misma Maribel nos cuente qué es lo que está sucediendo con el pequeño José Julián. Sentimos que es un niño feliz, ¿verdad? Es un niño muy feliz. Creo que hemos logrado el cometido después de que no ha estado Julián. Pero bueno, de todas maneras a veces él habla con las cenizas de su papá, luego lo otro día estábamos jugando y decía no, y este se murió y entonces está en la caja y yo y el otro se murió y yo dije no, yo no quiero jugar con animalitos muertos, vamos a ver qué, pero claro, él está feliz pero sabe que pasó algo dificilísimo que no ha vuelto a ver a su papá. De cierta forma ellos han normalizado lo que es la muerte y me gusta eso, que él lo entiende, no le han mentido y así el niño puede ir sanando poquito a poco y esa tristeza siempre la va a tener, siempre va a necesitar a su papá, pero qué bueno que lo han manejado de esa forma. Que le respetan ese proceso de duelo donde él encuentra en esas cenizas un poquito de presencia de papá todavía en la casa, me parece fabuloso que ellas lo apoyen y sobre todo que vienen fechas que son importantes y ojalá que el papi de Dios le siga dando sabiduría y fortaleza a Maribel, a Imelda, al niño y a toda la familia. Es que claro, a través de ese niño le da la fuerza para que ellas puedan continuar. Es un motor de impulso porque de verdad lo sigo diciendo, qué valiente y qué fuerte Maribel. Y vieron qué bonito la imagen de Maribel con Imelda, más unidas que nunca se ha abrazado. Me encantan, eso es una gran bendición para las dos y para el niño también. Exactamente, esa familia está más unida que nunca en el dolor para todos salir adelante, no solo por el niño, cada una carga su duelo. Imelda como esposa, Maribel como madre y el niño. El niño y la responsabilidad de sacarlo adelante y criarlo dentro de la felicidad. Lo mejor es que cuando una persona muere el resto de la familia se una. Yo creo que eso es lo que ayuda a la sanidad interior de todos, no como otras familias que todo se cae a pedazos. Fíjense que me cuentan, me cuentan, que Edwin Kahn se está dando muchísimo de qué hablar porque al parecer le molestó muchísimo una pregunta que le hizo una reportera y parece que salió a humillarla en sus redes. ¿Qué pasó? Mira, a mí me sorprende esto de Edwin Kahn, porque si hay alguien que contesta lo que te da la ganancia, si hay alguien que contesta cualquier cosa, es Edwin, ¿no? Sí, es verdad. Pero últimamente con este retiro, vieron que él dijo que se iba a retirar, cosa que no, amigo. Yo creo que, espero que sea por unos meses nada más, que descanses, que hagas esta limpieza, este break que él justamente dijo que necesitaba. Pero bueno, él llegó a sus redes y ahí le preguntaron en buena onda qué pasó ahí y esto fue lo que contestó. Iba a hacer acto de presencia nomás ahí en los premios, en los premios, no era ni en el aniversario, convivir con los camaradas y todo, saludar a todos. Dije, ah, pues vamos a hacer unas entrevistas ahí. Hombre loco, pura p*** me preguntan a la p***. Me pregunta una reportera, ¿qué te va a tener Santa Claus? Sea p*** una señora, ¿cómo que qué me va a tener Santa Claus? Más que p***, no ve que me he portado mal todo el año, no ve que soy un... no ve que no me porto bien. Te portaste mal, yo nunca me porto bien, hija de su p***. ¿Cuándo lo van a entender? ¿Por qué creen que soy un buen ejemplo? Nadie le dijo eso. Primero que nada, Santa no te va a traer nada si te sigues picando la nariz y tocándote la nariz. Deja tocarte la nariz. ¿Qué pasó? ¿Por qué te estás tocando así? Tenía una cosita ahí que le molestaba y dice, no la puedo sacar. Ahora vas a decir, ahí hay cuatro, p***, hablando de mis mocos. Vas a salir a decir eso. A él no le gustó la pregunta sobre qué te va a traer Santa Claus, pero de hecho es una de esas preguntas que hacen las personas para preguntar algo leve. Verdaderamente no es en el... Cuando le preguntan cosas feas, ¿por qué le preguntan cosas feas? El propósito no es destruirlo. Cuando le preguntan cosas lindas, también se quejan. Entonces te van a preguntar los reporteros y los periodistas, por Dios, ¿no? Él dijo, es que tú no sabes que yo me porto mal, le tenían que haberle preguntado. Ya que tú te portas tan mal, ¿qué tú crees que va a suceder? De ser contigo en la Navidad. Exacto. Sería una buena prueba. Ay, ay, ay. Vamos a comenzar con Daniela Castro y usted dirá, sí, puede ser que algunas personas reencarnen en otros animalitos, en otras personas, en otras cosas de la naturaleza, que definitivamente para muchas personas significa como un momento de sanación. y Danielita lo ha explicado así, que su papá, que falleció hace dos años, reencarnó en su perro. Escúchenme. Sí le creo. Mi hija, después de que mi papi se va, compró un perro que se llama Lash. Y ella está convencida que su abuelo de repente se mete al perrito. Y de verdad, de verdad, de repente me ha visto llorar y va y se me pone aquí a darme de besos, ¿no? O sea, ha tenido cosas que sí dice eso. Yo pienso, ¿no? A lo mejor estoy mal, pero bueno. Uno, su dolor y su duelo lo vive, trata de vivirlo de la mejor manera. Lo crees y eso es importante. Sí, yo lo creo. Y sí creo que la gente no muere, sí creo que asciende, sí creo que hay otra plataforma, otra vida después de la vida. ¡Ay, qué bonito! Bueno, es bonito, pero mucha gente está diciendo, bueno, ¿qué le pasó a Daniela? No sé si científicamente existirá una explicación para esto, pero yo le doy un cinco porque justamente estoy pensando en ese dolor y ese cariño. Porque si estás llorando por la ausencia de tu papá y viene el perrito y te da un abrazo, tú sientes como que pudiera ser esa sensación, ¿no? Yo le doy un cinco. Mirka, ¿cuánto tú le das? Bueno, mira, yo no creo en la reencarnación. Yo sí creo que uno vive para siempre, eso definitivamente, pero yo le voy a dar un cinco a ella porque si eso le hace a ella sentir bien y es la creencia de ella y la hace poder seguir adelante con ese dolor, pues está bien, es su vida y si lo piensa así, pues adelante. Claro. Carlita, ¿cuánto le das? Cinco. Si esta es su manera, sea tu creencia o no, si esa es su manera de canalizar su dolor, de canalizar su duelo, de sentir que, óyeme, los perritos son maravillosos y saben y sienten nuestra energía y vienen a darnos cariño. Si sientes que es su papá, bien por ella, si esta es tu manera de canalizar el duelo, cinco para ella. Ay, Lincita, ¿cuánto le das? Bueno, mira, a mí me encanta estudiar todo esto de saber si hay vida después de la muerte. He leído mucho, he visto muchas, muchas películas documentales y a mí me pasó. ¿Por qué tú le temes a la muerte? Porque le temo a la muerte, entonces me gusta mucho esa investigación y estoy también completamente segura que no morimos, que hay algo después de la muerte y hay vida después de la muerte. Ahora, a mí me pasó algo así. Yo tenía un perro que como miraba, era como la mirada de mi abuelo y iba al lugar favorito de mi abuelo y cada vez que nos veía era muy impactante. No me pasaba a mí, le pasaba a toda la familia que veían a mi abuelo a través de la mirada del perro, así que le voy a dar un cinto Dani, tú no le hagas caso, no hagas caso a todos los que le están diciendo ¡Ay, que se comió! ¡Cujú, Dani! ¡Nada! No le hagas las redes sociales, nada, la verdad es que estamos contigo porque también somos como tú, ese sentimiento lo tenemos.